Nuestra comunidad autónoma no sería lo que es sin Europa, sin la Europa que conocemos. No lo sería sin toda la ayuda que desde Europa, sin esa solidaridad que hemos recibido durante las últimas décadas. Pero también hay que señalar que nuestra comunidad autónoma, que Castilla y León, podría haber sido mucho mejor gracias a esa ayuda. Siempre hemos denunciado que el gobierno de esta comunidad autónoma, que la Junta, se ha limitado en muchas ocasiones a ser una mera gestoría de fondos europeos. Cogía con una mano lo que le llegaba de Europa y se limitaba a ingresarlo en la cuenta, por ejemplo, de nuestros agricultores y ganaderos. No ha habido nunca una política propia, no ha habido nunca una política proactiva, no ha habido nunca una defensa de un modelo que los socialistas, los socialdemócratas, sí hemos tenido. Fuimos nosotros los que hemos conseguido que hayan llegado 2.500 millones de euros a Castilla y León de fondos de recuperación. Hemos sido los socialistas los que hemos conseguido a través de esos 2.500 millones de euros que se empezaran a cumplir promesas de hace más de 15 años como la puesta en marcha de unidades de radioterapia. Es importante que la ciudadanía conozca lo mucho que nos jugamos en Europa en estas próximas elecciones. Si queremos seguir avanzando en una Europa más fuerte, más justa, más social, más verde, o si queremos, como decía, volver a tiempos oscuros. Hoy Europa tiene grandes oportunidades, pero también tiene grandes amenazas. Porque a ellos no les importan los ciudadanos, a ellos solo les importa el poder. Solo les importa el poder en Castilla y León, solo les importa el poder en España y solo les importa el poder en Europa.